¡Cuéntalo, cuéntalo! Es la colección Historias del Raval, este es el primer número. Serán historias de las luchas del bar. Habéis enseñándonoslo así por dentro, una aullada. ¿Y esta fábrica estaba aquí? Estaba en la calle Reina Malia, esta es la foto de la fábrica. Que, bueno, la acabaron quemando las trabajadoras. Y es la historia, estaba en la calle Reina Malia, donde está el Lord del Raval. Sí, bueno, y aquí había en Rieneta, era un barrio de muchas fábricas del textil. Es la historia del motín de la insurrección. La dona cobrava uns 40% menys que l'home. I les criatures, un 35% menys que les dones. ¡Sabeu qué? ¡Ens declararemos en paga! A los trabajadores felices y a las familias de las víctimas. Y yo, sin el meu sou y del meu marido, no tengo nada para dar a los mis hijos. ¿Se puede entender? Sí, 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 pero hemos de seguir un protocolo. Vuelva mañana y traiganos el libro de familia, el certificado de matrimonio, la cartilla de bautismo, el certificado de IAE, la declaración de la renta y un certificado de estar al corriente de pago si no tener ninguna multa. Pero yo no los tengo todos estos papeles. A más, el meu marido y yo no estábamos pas casados. Pero, ¿qué me estás diciendo? ¿Que tus hijos son producto del pecado? ¿Y tienes la desfachatez, la caladura de venir a pedir la caridad de la iglesia? ¡Vete de aquí, perdón! ¡Ya se ha quitado el bisbe! ¡Fora aquí! ¡Aprofitada! La primera associació de dones d'Espanya, el 1889, quan encara hi havia gent que dubtava si les dones tenien ànima, doncs van fundar la Teresa Claramunt, la López de Ayala.